qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión te vengo a informar que si acaso recuerdas hace un tiempo Discord estaba implementando una inteligencia artificial llamada Crider que estaba en fase beta y estaba disponible en algunos servidores y si acaso te llegó a tocar en alguno de tu servidor la podías utilizar y hacer las preguntas que tú quisieras y ella te iba a contestar lo más posiblemente correctamente posible si acaso y también la podías personalizar tu personalidad ya que tenía algunas funciones para hacer eso y si acaso luego también implementarlo para cambiar el abate y otras cosas y también si acaso le podías mandar un mensaje directo y tener un mensaje directo para así directamente hacerle las preguntas y tener las respuestas si acaso posiblemente correctamente dependiendo de la pregunta que tú la hayas hecho y era muy buena pero desde hace unos días si la has utilizado vas a encontrar en este caso cuando le hagas una pregunta que te contesta con la posibilidad respuesta pero con este también mensaje efímero que si acaso lo abres en el navegador este enlace vas a encontrar justamente la página oficial donde estaba la información de ciertamente este proyecto pero este pequeño mensaje ese que nos interesaría donde está la lamentable noticia de que este proyecto llegaría a su fin justamente a finales de este mes de noviembre de 2023 y a partir del primero de diciembre de 2023 ya no vas a poder seguir utilizando esta inteligencia artificial llamada cradle en los servidores que hayan sido elegidos para su testeo y su uso ni tampoco por mensaje directo y en este caso yo tengo dos suposiciones o dos posiblemente causas de por qué estarían terminando o cancelando este proyecto y la primera causa posible sería el desarrollo o la programación de esta inteligencia artificial ya que parece que cuando tú ciertamente personalizabas en la personalidad que podía tener en los servidores esta contestaba un poco erráticamente o contestaba un poco mal o a veces contestaban como dije un poco errado o erráticamente y también la otra posiblemente causa sería el elevado costo de mantener y soportar esta inteligencia artificial recuerden que mantener una inteligencia artificial o este tipo de proyecto no es muy barato y a discos no le interesa malgastar ciertamente dinero sino ganar dinero ok bueno amigos eso sería la información que te venían comentar en este vídeo espero que sea de utilidad y si acaso aproveches estos últimos días que le queda a esta inteligencia artificial para buscarla y probarla y así que acaso coméntame en los comentarios la opinión que tengas sobre esta inteligencia artificial y su cancelación y adicionalmente recuerda suscribirte activar la campanita dejar un like a este vídeo compartilo y si acaso el comentario para saber tu opinión y si acaso un súper gracias que ahí está la opción para dejar un súper gracias para apoyar la creación del contenido de este canal y ya dicho todo eso nos vemos en la siguiente ocasión bye bye chao chao y